Un avión Boeing completamente nuevo, heraldo de una nueva era del viaje en jet. Más de 10 años de desarrollo y pruebas. Un avión diseñado para mejorar el potencial de utilidades de las líneas aéreas mediante costos operativos menores y mayores ingresos. El Boeing 767. Este avión puede operar desde aeropuertos cálidos y altos ascendiendo rápidamente a una altura inicial de crucero de 12.000 metros por encima del tráfico y turbulencias. Con una ala de nuevo diseño y motores de alta relación de derivación, Pratt & Whitney o General Electric, el 767 consume 15 a 30% menos en combustible por asiento que los aviones de alcance medio existentes. El diseño de barquillas con modernos tratamientos acústicos reduce el ruido alrededor de los aeropuertos. Con un alcance de hasta 7.400 kilómetros, el 767 puede conectar muchas de las principales ciudades del mundo. Una entrada amplia, los dos pasillos preferidos por el pasajero y el interior exclusivo de siete asientos por hilera otorgan al operador del 767 una ventaja competitiva. Los amplios compartimientos de equipaje y los asientos más anchos son atractivos al pasajero. El nuevo y agradable interior del 767 se adapta a las necesidades del mercado, desde 200 hasta 290 pasajeros. El 767 puede llevar la carga en contenedores a los mercados de alcance corto y medio. Con más de 74 metros cúbicos para carga en contenedores y 12 metros cúbicos para carga a granel, el 767 puede usar cualquiera de los contenedores o palets existentes para bodega inferior. La opción de puerta de carga grande permite llevar palets de hasta 2 metros 44 centímetros por 3 metros y 18 centímetros. Cada 767 ofrece la posibilidad de llevar hasta 10 toneladas de carga, además de su carga completa de pasajeros y equipaje. La opción para equipaje en la cubierta principal aumenta la capacidad de la bodega inferior a 15 toneladas. El diseño de la estructura y sistemas incorpora nueva tecnología que contribuye a la extraordinaria performance y economía de operación del 767. Nuevas aleaciones de aluminio, materiales compuestos avanzados, ahorran peso y prolongan la vida estructural. Nuevos remaches más eficientes. Protección mejorada contra la corrosión reduce los costos de mantenimiento. Diseños para una operación larga y segura. La cabina de pilotaje del 767 es la más moderna de las ofrecidas en jet comerciales. Integra sistemas digitales con presentación mediante tubos de rayos catódicos. Esta cabina permite al piloto un control más exacto, consistente y económico, con menor esfuerzo. El sistema de control de vuelo puede controlar cada vuelo desde inmediatamente después del despeje hasta el aterrizaje. La cabina de pilotaje tiene unidades de presentación de control que proveen a los pilotos de datos como son el plan de vuelo y la performance del avión. Planes de vuelo completamente automáticos abarcan desde consumo mínimo de combustible hasta mínimo tiempo transcurrido. El indicador de situación horizontal presenta la posición del avión con relación al rumbo planificado. A este mapa se puede sobreimponer a color información del radar meteorológico. La actitud del avión. Los indicadores de los motores y los avisos de precaución mantienen a los tripulantes informados continuamente. El sistema de control de vuelo del 767 una cabina para dos tripulantes oscura silenciosa totalmente integrada con tecnología digital. El 767 es uno de los aviones probados de manera más completa en la historia de la aviación. Antes del primer vuelo los sistemas de control se ensayaron y certificaron utilizando una maqueta a escala natural de los actuadores circuitos hidráulicos y superficies de control. Para probar la resistencia estructural del 767 se usa una célula completa sobre la cual se simulan las cargas de vuelo por medios mecánicos. Eventualmente esta célula se prueba hasta la rotura para determinar la carga máxima. Una segunda célula se somete a pruebas de fatiga que simulan su vida completa en servicio. Con esto se demuestra la durabilidad del 767. Mientras las pruebas continúan para la certificación y entrada en servicio en agosto de 1982 el ritmo de producción aumenta. Con cinco aviones en el programa de pruebas de vuelo se está demostrando la aeronavegabilidad del 767. Nueva tecnología de Boeing dirigida hacia seguridad calidad y confiabilidad. Un avión jet de transporte eficiente y silencioso construido a la manera de Boeing. Un avión que estará volando y generando utilidades más allá del año 2000. Un avión atrayente al pasajero con capacidad de carga economía de combustible bajo mantenimiento bajo costo operativo. El 767 ideal para los mercados de capacidad y alcance medio. Performance con economía que significa hasta 25% más de utilidad por pasajero que con los trirreactores más grandes. Satisfaciendo demandas especiales en un mundo complejo con el 767 de nueva generación de Boeing. ¡Gracias!